Una revista señaló que David Cepeda seguía el mismo camino que Pablo Perroni y que por eso había terminado su relación con Lina Raduán, pues había sostenido romances con otros hombres y con un importante productor de Televisa. De acuerdo con Publimetro, ante esto, Cepeda salió a desmentir su supuesta bisexualidad asegurando que todo se trataba de una calumnia. ¿Qué pasa con Lina Raduán? El caballero, detalló, la fuente sacó a relucir el romance que David Cepeda tenía con el fallecido productor Enrique Gómez Vadillo a inicios de su carrera. Esto se dio en la película, Desnudos, que se estrenó en el 2004, cuando trabajó con Gómez Vadillo. También afirmó que continúa teniendo aventuras con otros hombres aunque de manera más limitada. Antecedentes de acoso sexual Este productor de Televisa tiene manchas en su carrera. El año pasado el actor Juan Vidal indicó que durante el rodaje de Ain Desnudos, él lo acosó sexualmente, no voy a hablar de alguien ya fallecido y que no se puede defender. Yo tuve mis experiencias, que fue difícil y eso fue lo que me hizo más fuerte, pero hay que seguir adelante, dijo Vidal en su momento. Misma situación denunció el actor Carlos Peniche, situación que denunció ante las cámaras de Ventaneando y señaló que al exponer el amargo episodio que vivió con Gómez Vadillo durante las grabaciones de la novela, La casa en la playa, fue vetado de Televisa de por vida, no va a haber contrato, sino de Acuestas conmigo. Yo me acuesto con todos mis actores y tú me gustaste desde que te vi en Posdata, me enamoré de ti, fue lo que el productor le habría dicho a Peniche.nl.